En ese canal presentamos Mucho Ojo, una mirada a lo más destacado del espectáculo nacional e internacional con Lucy Basigalupo Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mucho Ojo con Lucy Basigalupo por ese canal Ya saben, síganos en todas nuestras plataformas www.scanal.pe en Facebook como ese canal, en Instagram como ese canal y en YouTube también como ese canal para divertirnos con muchas entrevistas como la de hoy, por ejemplo Hoy traigo a dos personajes entrañables de la televisión peruana dos actores con una grandísima trayectoria muy queridos, no solamente actores, también amigos porque también he tenido la oportunidad y el placer de trabajar junto a ellos muchísimos años estoy hablando de una chica que cuando hacían la familia de efectos en risas y salsa no escuchaba nada, era sorda, no escuchaba ni Michi, más o menos tenía brazos delgaditos, bueno tenía brazos un poquito anchos la fastidiaban con los brazos pero en risas a todo el mundo la fastidiaban con todo y él también está con nosotros, es un gran actor, cantante, compositor él ha hecho personajes grandísimos como por ejemplo el hermano Pablo Tito Navarro, a todos los políticos como Alan García como Toledo, bueno, personajes ha imitado cantidad, para que él mismo nos cuente y para recibir con un fuerte aplauso está Patricia el Quinta y Manolo Rojas Pati, ¿sabes qué? lo que pasa es que se quedaron opacados los chicos con tu belleza Patricia el Quinta y no sabían qué hacer, se aplaudir, venir, besarte disimula la Lucy, disimula Chicos, chicos, ¿nunca viven chicas guapas? Bienvenidos, ¿cómo están amigos? Estás tú conociendo el programa Lucy, es una parte de respeto, ¿qué pasa? Bienvenidos Ah no, gracias a ti por la invitación, por invitarnos a tu espacio y divertirnos un rato, ¿no? Manolito, gracias por estar aquí Feliz, contento, tú sabes que te queremos mucho, ojos, sé que yo te digo siempre ojos te digo ojos y yo creo que desde esta óptica se ve mejor el programa y sobre todo para divertirnos, para recordar, para reír, para pasar momentos gratos acá de verdad en este canal, ese canal ese canal que realmente se pone con fuerza, ¿no? y con Pati acá, de verdad que nosotros estamos muy felices de estar aquí contigo Nosotros también estamos muy felices sobre todo con Pati, de verte junto a Pati ¿Y por qué Pati? Si ustedes no lo saben, les cuento, Pati trabajó muchísimos años en Risas y Salsa primero entró muy chica a trabajar, ¿verdad Pati? Sí, aunque discuta ese tema con Manolo sí ¿Pero por qué discuta con Manolo? No, porque el otro día vino Porque Manolo siempre quiere ser más joven que yo, no va a poder El otro día vino una señora, una abuelita con su bastón y dijo, ay yo te veía cuando era niña Entonces, yo digo, ¿cómo ella? ¿Qué ha pasado? No sé si de repente allá en Miami hay buenos brujos, no sé qué cosa ha hecho ¡Qué malo, eh! Oye, Pati es joven Yo empecé cuando estaba en el canal 4, porque empecé ahí en América Televisión Yo iba con uniforme de escuela y después iba con uniforme de militar obligatorio porque me tocó hacer servicio militar obligatorio ¡Ay, qué horrible! Iba a grabar con uniforme de cachaco que era azul en esa época de la Marina y eso lo puede decir Miguel Barraza, que tú sabes que Miguel no se aguanta nada Es la única que podía levantar la bazooka en el ejército ¡Ah! Es verdad, es verdad, es verdad Bueno Creo que de ahí, creo que se... De ahí me quedaron los brazos ¿Pati, Pati trabajó? No, sabía, mira, es una nueva para mí, ¿eh? Yo tampoco Estamos en la estación de Barranco y ahí de verdad nos damos duro ella me saca la mugre, a mí yo también con la cuestión de los brazos, tú sabes que ella es prácticamente que ella era la Barbie confundida, ¿no? La Barbie confundida, ¿por qué? Porque vino con los brazos de Ken Ustedes saben que yo estuve en la estación de Barranco el jueves pasado con todo un grupo de actores, amigos y la verdad que nos hemos súper divertido, nos hemos matado de risa porque Pati hacía en las vecinas de Huaycán de esposa de Manolo, de Cachanga Yo era Cachanga, no sé por qué Él era Cachanga El único que tenía en realidad nombre en las vecinas era Manolo Claro, ¿y por qué? Porque Roxana era Roxana, yo era Patricia, Ricky Le pusimos Cachanga y ya, no le ve la cara de Cachanga Claro ¿Tú no has visto cuando sales de la escuela esas Cachanga así redondas, así mes raras? Por eso le pusimos Igualito Lo agarran con Ariel, la tiran como cualquier cosa a la sartén y ya Así te hacían a ti también, te agarraban como cualquier cosa y te tiraban a... Bueno ya, no hablemos cosas que pasaron, que quedaron en risas Bueno, les contaba que ellos hacían un sketch de las vecinas donde Pati era la esposa Y hoy hacen un Remember, justamente el show se llama Risas y Remember Y ellos hacen un sketch donde está muy bonito, muy divertido Cuéntale al público Manolo Pati, un poquito de chistecito Bueno, lo que pasa es que ella cuenta su historia de que ella aquí se va como la gata Como la gata se va a Miami a trabajar en Telemundo ¿No? Y cuenta su historia, todo lo que tuvo que hacer Trabajo con Don Francisco, hizo algunas novelas allá Le fue muy bien, últimamente estuvo en el gimnasio de Jennifer López ¿No? La UFC 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 UFC, por favor, a ver, que pronuncie bien UFC, punto UFC UFC Yo no sé, yo no sé que le cuesta tanto decir UFC Lo que pasa es que cuenta su historia que ella regresa, después de todo este éxito Y se va a un mall ahí en Salaberry Y diciendo estoy en mi Perú, que lindo mi Perú Vengo a comer, ya cansada de comer ceviche congelado en Miami Literal Cubito de ceviche, bueno Y en total, ella dice que es lindo Y salen cuatro y la saltan Y eso es verdad, eso es verdad Yo llegando de Miami a aquí Me voy, pregunto a mis amigos ¿A qué mall puedo ir que esté cerca? Porque estoy en Jesús María Y me dicen, oye, el de Salaberry es lo máximo Te vas a sentir espectacular Saliendo del mall a las 10 de la noche Con Jorge Pastor Con el samba Un metro y noventa Oye, salía del cine Jorge Pastor tiene un metro y noventa Tremendo Dije, sí, bollo Yo creo que era bollo en ese momento Mira, es lo que me está diciendo No le digas Es su competencia Ah, con razón Y salgo Y viene Para un carro Y tú juras Pues que te vienen a saludar Bajaron cuatro con pistola Nos encañonaron Y nos robaron todo ¿Tú creías que te iban a pedir autógrafo? Sí, yo pensé que me iban a pedir autógrafo Mira, cuando Cuando vienen los cuatro con la pistola Ella pensó Acá este Pastor No Va a defender El hombre El hombre Ay, por favor Flaca, tranquila nomás Ya perdimos Te lo juro Te lo juro, Lucy Y después le quitaron su celular Que era un S2248Z No había llegado todavía aquí No había salido, Manolo No había salido No, es verdad No había salido aquí Y Pastor Estaba entregando su Huawei Y los choros Ay, no más, hermano Y lo que está contando Manolo Que todos se ríen Es cierto Sí, no le recibieron su Huawei No le quisieron recibir el celular a Manolo Yo sé, Pat Pero es que me da risa Imagínate todo grandazo Con cara de perro Y todavía te dice Ya perdimos, Flaca No, si me dijo Flaca, Flaca Ya perdimos Yo le dije Ay, idiota, qué perro Dice Ya perdí, fue yo A un amigo no se dice Cara de perro Cara de can De cansado No Entonces ella Al ver eso Ella viene Como ya se ha quedado misia Dice ¿Qué hago ahora? Pero que el celular Era para vender ¿Cómo entonces? Y me apoya ahora Que en ese sentido ¿Quién se la apoyó? De un ex marido Cachanga Que la apoyaba en ese sentido Pero no eres mi ex Ya te he dicho Yo nunca te he firmado el divorcio Pati, pero ya sabes Ya yo quiero vivir tranquilo Yo soy feliz Le digo Déjame Ahora estoy solo Solo nadie me reclama Llego a la hora que me da la gana ¿No? ¿Tú qué me has dado? Te da los mejores años de mi vida Cachanga ¿Y si fueron los mejores? ¿Cómo serán los peores? Ay, qué malo Pero yo sí soy testigo Que te da Sigan, sigan por favor En esta discusión amorosa Además, mira Antes eras una diosa Y después te volviste odiosa Ay, tú eras potente Y ahora eres impotente Oye, no Ya ves, te dije que era Mi sopita guantán Él es mi sopita guantán ¿Por qué sopita guantán? Por sus huevitos de codorniz Esa es historia Así lo conocemos Bueno, se decía ¿Sabes cómo decían a ella? Ah, no Aladino fracasado A Pati Aladino fracasado ¿Por qué? Porque tiene un genio Pero eso ya es personal Ya, pero ¿qué más le dicen a él? Pues Pati Tú debes acordar No, son muy fuertes No, por favor Le ponemos pito De todo Me puso guardián de hipódromo ¿Por qué guardián de hipódromo? No, esta no la quiero contar Voy a contar la otra ¿Cuál es la otra? Tú le pones pito Ya, claro Acá le ponemos pito Oye, acá es este Bueno, no para adultos Dale, Pati Toda higiénica ¿Por qué? Toda higiénica ¿Por qué? Porque primero lo sangran Y después lo botan Ay, perdón ¿Cómo le dicen a tu esposa? A mi esposa le dicen Cocina leña ¿Cocina leña por qué? Es antigua Pero todavía calienta El importante Yo no me río mucho Porque somos felices Ya son dos cocinas Este es un comedor popular La olla y las dos cocinas de leña Dos hornillones O el chancho al palo Bueno, la cosa es que Lo que tratamos de hacer Es recordar un poco Y aunque no es fácil Porque teníamos la presencia De Ricky Que siempre Lo recordamos ahí Roxana Ábalos Entonces Oye, de verdad No es la pareja que falta ahí Un poquito Ella muestra sus encantos Viene a conquistarme nuevamente Y yo le digo Pues yo he vivido contigo 15 años Pero para mí fue como una hora ¿Por qué? Una hora y ella cree que es No, ninguna hora Pero debajo del agua Tú sabes lo que es vivir Oye, de verdad Manolo De verdad Todo eso piensas de tu ex esposita Por eso que están solos Los hombres Después se quejan Porque tienen una buena mujer al lado Una mujer guapa Inteligente Que sabe cocinar Bueno, ahí no Pero Esa es verdad No se cocina Ahí no Que sabe criar gatos Que es amorosa con los animales O sea, te va a entender Y encima No lo quieren perdonar Por eso que el hombre se queja Cuando está solo Fríguense Miren Pero a mí todas las chapas Cuando yo vivía con ellas Me decían a mí Alfombra mágica Alfombra mágica ¿Por qué? Porque me gritaba Y yo iba volando Después me pusieron Este No, no por el cuerpo No, no A ver Me decían balón de gas ¿Balón de gas por qué? Porque ella de las orejas Me llevaba a la cocina Lo que pasa es que al final Cuando yo estuve ya con ellas Yo llegué a comprender Y porque discutir O pelear ¿No? A veces yo le decía Mira, si vamos a seguir Mejor hay que ponernos de acuerdo Le dije porque Algo que siempre Todos los hombres Debemos tener presente ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, María? Mejor es tener paz Que tener la razón Y eso es verdad En los hombres Bueno, ya saben Todo esto Y muchísimo más Más diversión Van a encontrarlo Todos los jueves En la estación de Barranco A las 8 de la noche Ah, 8 de la noche Porque si no Puerta cerrada Es de 8 a 10 Porque a partir de las 10 Ya hay otro show Entonces nos ha pasado Que han ido personas De nosotros a vernos Y ya llegan tarde Y no pueden ver el show Pati, ¿qué te parece Después de tanto tiempo? Porque Pati se fue Como les contaba Al principio Un poco Se fue Estuvo mucho tiempo Trabajando aquí en Risas Compartimos en Risas de América Luego cuando el programa Desaparece Pati se va a Estados Unidos Se está trabajando Estaba trabajando mucho tiempo allá ¿Y qué te parece ahora? Tú también te fuiste No, sí Pero yo no me quedé tanto La 2 ¿Tú te fuiste también? 2 años 2 años Pero extrañaba tanto Mi comida Mi Perú Mi gente Todo que me regresé O sea, yo fui la ingrata Tú fuiste la ingrata Y ahora Pati regresar Regresaste porque no había Lente de contacto para ti Se tiraba todo su plata Imagínate un lente No, estaba Tuvo que ponerse Los faros de bull bag Estaba trabajando Porque acá la cosa Se puso dura De todo Pero en mañana Con trago Cuando se ponga dura No te vayas Quédate Quédate Que así nomás No se pone dura Y sobre todo En este tiempo No se pone dura Oye, ya no estoy Haciendo pedagos Sin nada Por favor Que va a decir Mente podrida Nadie ha dicho nada Que no se Que voy a decir Mi productor Está serio No le gustan esas cosas Y cuando te dijo Ese día chato Esta noche Sentí algo duro Y te hizo dormir en el suelo Oye, este me pone Unas chapas con mi marido Porque, bueno No sé si saben todos Pero la mayoría saben Que mi marido es chato ¿No? Cuéntale la chapa Que me pusiste Porque ahí sí me va a atorrizar Esa chapa para mí Es la más espectacular Cuéntala por favor No, no, no Mi marido es chato La mejor Le pusieron a ella Blancanieves Egoísta ¿Por qué? Se acuesta solo Con un enano Pobrecito Oye, un día estábamos En un chavo Con Maduro en Rusia Y me agarra fría Me agarra fría Y me dice No te vayas Un ratito Jona, no te vayas Ojos Y yo le dice Ojos ¿Qué pasa? No, lo que pasa Es que te tengo Tu última chapita Y me dice Esa chapa Adelante de todo El mundo De toda la gente Bueno, la mayoría Conocí a Jorge Que es chato Y a mí Te juro literal Se me salía la pila Porque me agarró fría Entonces te agarra fría Y es mejor la chapa Pues Y ya quedó Ya quedó en el show ¿No? Queda Para el show Queda, queda Cuántas cosas hemos hecho Cuántos personajes Y ya no solamente Pues he hecho a la vecina Ha imitado Ha hecho Bueno En risas hacíamos todo O sea, cantábamos Actuábamos Bailábamos ¿Sabes lo que me gustaba? Cargaba la escenografía Cargaba la escenografía En risas hacíamos De todo De todo Este, cuando hacíamos novelas Hacer novelas era muy divertido ¿Te acuerdas cuando hacíamos La de Verónica Castro? Cuando hacíamos No, y yo hice la de Lucecita ¿Te acuerdas de Lucecita? Claro Yo hacía la No, claro Cuando Hacíamos La novela de América ¿No? Las novelas de América Las de época Cuando Ricky le sacaba la hambúrita A Roxana No, a Tierra A Andrés Chivolín no se le puede hacer ¿No? Chivolín no A Andrés Hurtado Porque hoy es sábado Con estrés No Hoy ha sacado su video Cómo se pone el pelo Cómo se lo pega así Lo que pasa es que Chivolín No se sabía nunca la letra O miento No aprendió la letra Pues Entonces Gui que se desesperaba Y Ricky Como Ricky Si no sabe golpea Entonces Ricky Le daba tremendos lapos Que lo estrellaba Bien tos Pero era Ricky Bueno Ricky siempre ha sido Tosco A todos A todos A todos No era Ricky y todos Sino Ricky y tosco Si Si Yo sabía Pero se reía Pero nosotros Hemos tenido un cariño Ese grupo de Risas y Salsa Que se fue a Risas de América Y éramos un grupo Que nos queríamos Que a pesar de todo Estamos ahí Nosotros Podíamos discutir en el momento Y cuando pasaba una emergencia O era cumpleaños de alguien O ya alguien llegaba tarde Todos nos íbamos tapando las cosas Y eso fue lo bonito de ese grupo A eso es lo que quería llegar hace un ratito Después de tanto tiempo Porque cuando era cumpleaños de alguien Pasaban todo Y al final Yo ponía la torta ¿Te acuerdas? Ay todos poníamos Era un sol Cada uno un sol Y Guille daba diez soles Porque eran sesenta Éramos sesenta O sea eran sesenta soles Yo tengo mis tarjetas hasta ahora Bueno en esa época Me iba muy bien Ahí en Risas de América Y Pati venía Con sus encantos ¿No? Ella siempre ¿En qué sentido te iba bien? ¿Ah? ¿En el amor o en el trabajo? No en la chamba Ay ya porque A ti te iba bien el amor siempre Porque tú siempre hacías Un desfile de bailarina Que siempre te iba Espectacular O tú eres mi amigo Y resulta que Venía y me decían Me decían Cachanguita Cachanguita Está para la tortita Para la tortita Los bocaditos Y las gaseositas ¿Y qué más? Y ya ¿Te molesta? No Está bien ya ¡Buah! Me decían poner Buffet completo Pero tú eres apoyó Ese es tu chapa Tú siempre eres apoyado O sea no entendimos Claro O sea la queja No la entendimos No pero O sea que Me explotaban Y no apoyaban Pero Pero Nosotros comíamos Apoyar A ver O sea Manolo Manolo se está quejando De que nosotros Le pedíamos para la tortita Y no No había apoyón No había apoyón No había un cariño Un besito así Una orejita Nada 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 Pobre Pero las bailarines Te apoyaban No 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 De verdad Era una Era parte del chiste Porque a mí Con Fernando Arma Cada uno Nos decíamos Se repartían Se repartían las bailarinas No Ustedes le pusieron Este Cajita musical ¿Por qué? Porque adentro tiene una bailarina No Pero tú sabes que Tú sabes que El sketch Teníamos cuatro chapas Y cuatro chapas Pero ya había un momento Que se picaba Y ya no eran Ya no eran las chapas O sea Un día casi me abro De un broco con Arma Porque Arma Es norteño Pero esos norteños Chiclayanos Más rápido Era pa 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 Me mandaba la chapa Uy No Este Y si Habían picadas duras Ustedes me dijo Este O este Madera barata Madera barata ¿Por qué? Porque la polia Te están comiendo Y te picaste Manolo No Claro Si no te acuerdas Un día No pero normal Estamos preparados Porque era nuestra chamba Sabes que teníamos Que ponernos chapas Y decirnos cosas Ahí también Este Ya 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 estás pensando Manolo No piense Distráelo Distráelo No juego No juego No juego No juego Tu otra chapa Lo voy a decir ¿Cuál? No Es que tu programa No te puedo tampoco Yo tengo correa Mucho ojo Mucho ojo Yo tengo correa Entonces siempre Hemos sido una bonita familia Era bonito Risas de salsa Risas de América No sé cómo hacía Guille Para manejar Todo ese grupo De locos Porque cada uno Era un tema diferente Imagínate Y todos en estrellas Y todos en estrellas Eso es lo más Uno venía con un problema Este Venía Guille Ya me tengo que ir Espérate un rato Guille Mira Tengo un problema En mi casa Espérate Guille Sabes que mi señor Hoy día Espérate Éramos 50 Yo venía aquí Estoy con contracciones Se me viene el peor Ah verdad Que tú estabas embarazada Junto con Roxana Junto con Roxana Y las dos O sea Las dos pues Hacíamos buena parte De figuras De mujeres La hacíamos Pati Silvia Roxana Y al día último Digo por favor No se embaracen Si ya déjate No dijo otra palabra Que no se puede decir Pueden dejar de ti Juntas Entonces Roxana Y yo Estábamos tiradas En el camerino A grabar Ay no Me duele la panza Que tengo sueño Acabo de comer De verdad que éramos Bien engreídas Se embarazan Se estresaron No 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 Pero en verdad Éramos bien engreídas Re Re engreídas Yo me acuerdo Cuando hacíamos la presentación Que nos ponían los vestuarios Yo era insoportable Bueno Hasta ahora No 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 De verdad Porque nos ponían Las ropas de baño Y todo Yo trataba de que me cuidaran Entonces Julio Ceballos Venía y nos ponía la raya Y te acuerdas El hilo dental Y yo no me voy a poner Esa cochinada Y te jaloneaba Y comenzaba con los imperdibles A tapar Oye yo le decía Porque algunos hacían Un show de vedette Yo le decía Mi contrato dice Tris Yo no soy vedette A ver no me interesa A ver no me interesa Se ponen la tanda Todas Todas Aquí no hay estrellitas Todas se ponen la tanda Nos ponían la tanda Nos ponían Claro Nos ponían Y peleamos duro Póngase el hilo Sí Decía Che Patricia Sabes mover No Sabes cocinar Y yo le decía No Gui Entonces Mové No Y ese era un pleito Para Porque no queríamos Ponernos Y la presentación En verdad Todas eran en tanda No Pero es que empezamos Con ropa Tipo vestido Y terminamos En unos hilos dentales Espectaculares Pero si yo terminó Con barriga Y con ropa de baño Sí La barriga acá Y la ropa de baño acá metida En mi contrato dice Actriz Tienen que hacer todo Tienen que chambear todo No Pero nosotros no queríamos Enseñar el poto Sí pues Claro O sea Todo lo que quieras Me pongo tanga Todo lo que quieras Pero yo tengo bastante Y no lo quería enseñar Cuando tú y Rosana Salían embarazadas Hicieron la del restaurante La del Metri Y me pusieron a miglo dental Y me hacían entrar Y salir y bailar Yo era la única ¿Te acuerdas? Oye Casi me divorcio Se peleaban por nosotros Por la culpa de ustedes ¿Cuál es una de miércoles? No sé qué Por mí yo tengo que salir Del poto Por la culpa de ustedes No es que yo no salía Rosana salía Todo Y embarazada Y hizo un sketch De restaurante Con Daisy y Viviana Y faltaba una Y me saca a mí el Guille Y yo bailaba Y todavía me hacían los enfoques Hay una donde sale Con el tío Ricardo Hay tres Y cuando me divorcié Mi ex Me colgó esas tres No, pero míralo Nadie vio eso Pero cuando yo me divorcié Él puso las tres Y son las únicas tres Que salen ahí En primer plano Yo me quedo mirando ¿Y por qué lo hice? Más bien en vez de hacerte daño Te levantó más el rating Ya, ay no Ay no Pero si es verdad Me estaba acordando de eso Que Paty como renegaba Porque la pusieron con su cola Creo que tenías un pompón ¿Qué? No tenía Empecé con un vestido Y terminé con nada Con su pompón de Playboy Nada No tenía nada Y tú Bueno los camaradas Debes saber Tú vas bailando Y tú juras que la cámara está ahí Cuando te das cuenta Y miras la grabación Solamente dirán Aquí y abajo Aquí y abajo Tú estabas linda Oye chicos Pero qué lindas épocas Imagínate Paty Tú que has venido Pues hace tantos años Tienes la suerte De trabajar con Manolo Ahora en la estación Pero qué nostalgia ¿No? Qué lindo sería Volver a juntarte ¿Piensas quedarte mucho tiempo? ¿Tienes algún proyecto? No sé Manolo quizás Está cocinando algo Por ahí Por debajo de la mesa En Guarabo Pone mi restaurante Cocinando Ay qué pesado Con tu pato al ají En realidad sí Este Bueno Imagínate Juntarme con Manolo de nuevo Nosotros siempre hablábamos Como contigo conversando Pero otra cosa es Ver las luces prendidas Ver la gente Y el escenario Y volver a revivir esos años El primer día me costó mucho Me dio mucho nervio Porque yo vengo de otro ritmo de trabajo Y acá es diferente Vuelves a agarrar la agilidad Estoy haciendo un piloto Hay varios que han dejado hace muchos años De hacer Están regresando con fuerza Tú eres uno de ellos Cachajita No hay uno que tengo al frente Que ya tengo Oye pero ese no es el Es un gran problema ¿Es ese? ¿Ese no es el ese? No 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 es ese Es J.R. No digas nombre Ah ya J.R. Es un personaje de acá Que ha nacido aquí En estos estudios En ese canal J.R. J.R. Ok Te lo hago J.R. Pero es bravo Y le gusta Le gusta Lo que voy a hacer Es un programa de fitness Estoy abocada de eso Ah eso De verdad Eso porque ella Muchos que no saben Ha estado trabajando Como libre Estuvo trabajando En el gimnasio Yo empecé En realidad Alterna con lo que es Televisión allá Estuve en 24 hour fitness Que es el gimnasio De Shaquille O'Neal Tú fuiste Fuiste a coros un día De Shaquille O'Neal Y eso me han dado Certificaciones de entrenamiento De nutrición Y en el último que estuve Es de UFC UFC Yo te entiendo Tranquila Ahí ponemos traducción Ya las dos han estado en Miami No lo que pasa es que Todo el mundo ve las peleas Todo el mundo ve las peleas En el octágono O sea tú eres el único Que no está ahí Y ahí te preparaste Pero yo he estudiado En el colegio inglés Y ahí han abierto El primer UFC en Miami Ya De la cadena Y empezamos nosotros Y lo agarró Jennifer López Con Alex Rodríguez Que es su marido Ellos son los jefes Del que trabajo yo ¿Qué tal? Yo la veo a ella Yo la veo a ella Mentira Claro Regia La maldita Buenas mancuernas Es súper sencilla Más especial es Alex Rodríguez Mira ¿Así? Él es más especial Ella es súper linda Claro Siempre tiene la seguridad Cuando camina Y hace boxing Y esas cosas Pero ahí Y ella viene con toda esa experiencia ¿Qué más? Tuviste un cartón Sí pues Tengo fisicotherapy Masaje therapy O sea quieres entonces Poner acá tu canal Tu programa Mejor hecho de fitness Pero hacer de fitness Me encantaría Me encantaría enseñar a las personas Porque no es la edad La gente piensa Que las jovencitas nada más Y no es cierto No Es verdad Es verdad Ella está buscando Un productor Con buena visión Con buen ojo Bienvenida Para que ella pueda ser Bienvenida Ahora vamos arriba A conversar con el dueño Es verdad Estaba haciendo eso Eso es lo que me tiene De verdad fascinada Que le comentaba Manolo Porque la gente me pregunta Y no es necesariamente Estar puesta en un gimnasio No es tener 20 años Tienes problemas La gente a veces me dice Tengo problemas en la rodilla Tengo problemas en el pie Eso no es impedimento Al contrario Cuanto más ejercicio haces Le echas más años De larga a tu vida O sea la gente no entiende eso La gente dice Ah no porque yo camino Tú caminas de que tienes un año Eso no te ayuda Eso no te ayuda tanto Te ayuda a alimentar el músculo Hacer un poquito de ejercicio Con una Con un Algo de leche Con una botella Con lo que sea Uy entonces ya tenemos Ya estamos visionando Tenemos un nuevo programa Aquí en este canal Nuevo programa Es que verdad El productor dice Que una vez para que te estampe La firma Para que te estampe la firma Y eso me tiene fascinada Fascinada Me parece muy bien Oye Manolo Por otra parte Manolo Camaleón Nico Él está Si no está trabajando En la radio Está en el cine Está en la televisión Está bailando Desde las 6 de la mañana De donde sacas Tanta fuerza Mi manolete Bueno Hace buen tiempo Hace como 9 años Que ingresé a Los Chistosos Y ahí tuve que Hacer un alto Un rato De los momentos De salida De ahí A mí me encanta la salsa Yo Hasta ahora no me has llevado ninguna Bueno Ya no pues Ha llegado un poquito tarde Yo estoy tranquilo Me encanta la salsa Y siempre Usted sabe Uff Tengo amigos Callados En lo máximo Y me digo Las buenas épocas A bailar A divertirme Entonces Paré un poco También Cantando Paré un poco Y desde que Estuve en Los Chistosos Más tranquilo Más dedicado A la familia Ahora me levanto A las 6 de la mañana Caminando un poco A esa hora Llegaba antes A mi casa Y es verdad Oye es verdad A las 6 de la mañana Manolito dice Hey Good morning Y yo Wow 6 de la mañana Estoy ahora Escuchando Y le recomiendo A todos Que escuchen audio De motivación Que a veces No sabemos Las redes Internet Es bueno Para encontrar Cosas para divertirse Otros que Les gusta chismosear Otros Pero hay Muy buenos audiolibros Sobre motivación personal Emprendimiento financiero ¿No? Estoy en esa onda Y me encanta Porque mientras más Más aprendes Más ignoras Te abren más ventanas ¿No? Y cosas que no sabía Yo no sabía Quién era Tony Robbins No sabía Quién era Napoleon Hill No Robert Kiyosaki Donald Trump Con la motivación De Ha cambiado De Peter Tracker ¿Cómo ha cambiado? Peter Tracker Entonces gente Que te llena Dice que uno Debe Debe Ejercitar su cuerpo Nutrirse bien Y entrenar la mente Eso es verdad Entonces es la forma De que uno puede lograr Y cambiar Y llegar al éxito Como decía ella Lograr el éxito No es llegar A la cima Sino estar en el camino No salir del camino ¿No? Como ya escribiste un poco Entonces hay cosas bonitas Que de verdad A mí me llenan mucho Y en esta época Recién Hace muchos años Lo hubiera escuchado ¿Cuánta plata Hubieses ahorrado? Es que Claro O sea Lucy Él haciendo su speech Él Diciendo cosas bonitas Y tú ¡Pam! Cuando tienes veneno No, pero es verdad ¿Cuánta plata hubieses ahorrado? Esa mentalidad Lo hubieses tenido hace años Aunque tú no lo creas No lo ha ahorrado Con todo lo mal pensado Que era Ahorrado Bueno, pero hubiese ahorrado Un poquito más Tengo ahí Tengo ahí ¿Por eso no me divorcio? Yo digo una cosa Ahora que viene La Feria del Libro Les recomiendo muchachos Ay sí Que vayan Y si no puedes leer Bueno, tu audio libro Pero tú tienes buen ojo ¿Te puedes leer un libro en un día? Tengo dos hojas Con Don Loli Michi Mira cómo me pone la chuleta Del tamaño Hace rato me dicen ¿Ves Lucy? No Lo único que nos hará grande Es la cultura Leer Leer Prepararse Hay un libro Que es El hombre más rico De Babilonia Donde hay cosas Que han hecho Millonarios Acá del Perú Que yo lo leo Y eso tiene más De 50 años No sé cuántos Más Tiene años Y digo Mira, acá hay varias técnicas Que la gente Que lo ha leído Ha aplicado Y les va bien Son millonarios Porque leían Leían Y el que no leía No, entonces Yo creo que Y además creo que También Cuando tú lees algo O te propones algo La mente positiva La mente es Es importante Es todo El poder del pensamiento positivo Jim Rohn Entonces Fuimos a comprar libros Y yo me agarré uno Entonces hay que me lo reclaman Porque dice Todavía no se termina ese libro No pues Jala pues Tienes flojerita Oye Manuelito Pero escúchame Lo mejor es cuando te compras Tu propio libro Aprende más Y con más ganas Oye Cóprate pues No seas duro Ay pa' qué Ya viene la fega el libro Entonces toda esa Toda esa motivación Todo eso te ha hecho Tener hoy en día Esa vitalidad que tienes Para estar un sitio en otro Trabajar Estar bailando Cantando Haciendo canciones Acabas de sacar un tema Que acá por el Perú Perú Lover Perú Lover Perú Lover Hice un tema Que lo grabé ya En el Callao Y justo Lo grabé en las caras Que se llama Como el cochita Papá Dios Se volvió salsero Papá Está en Youtube En Youtube Pueden verlo Papá Dios Es salsero Y otro tema Un fuego Que lo hice con mi hijo También Así que Pueden ver La producción que tengo Tengo un tema Por ejemplo Que se llama Amor de mercado Y te quiero decir La letra un poquito Ah sí, sí Es un bolero Un bolero romántico ¿No? Que dice así Dice así Vete de frejol Payares No lloraré Por las puras arvejas Tómate tu tiempo Y vete raga No sufriré Por tu Cara de papa Aunque te agarré Camote Con trigo Nunca fui feliz Y aunque plata No es el problema Por zapallo Tu culantro perdí Soya Que darás Por lenteja Aquí no ha pasado Naranja Espera Hija de la guayaba Que por piña Te meterán la yuca Amor de mercado Que caro estoy pagando Si no tengo tu culantro Yo soy un perejil Tú sabes que Es un tema que se llama Amor de mercado Tú sabes que yo Paro mucho con Manolo ahora Hablando de mercado Acá tú una cargadora del mercado Así Qué mal Ay no me baja Bueno Si me ha bajado un poco Por los ejercicios Pero hay Y qué pasó cuando te dije Cuando íbamos a empezar Hace un mes Preparándonos Se metió al gimnasio Y me dice Mira ya me están bajando los brazos Que me pasa mal Ahora el chiste Si 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 Estaba pensando No lo que yo decía Es que ahora Con Manolo Paramos muchas horas juntos Por el show Por la promoción Por los eventos Por la amistad Y te lo juro No hay día Que no esté en ese carro Y que tenga una canción nueva Ay mi Manolito Siempre cantando Todos los días Tiene una canción Diferente Tienen que seguirlo En sus redes sociales En Manolo Rojas Arroba Manolo Rojas Perú En Instagram En Instagram Él toda la vida Pone canciones Él está cantando Y ya nos tenemos que ir Porque esto es rapidito Pero Manolito Un chistecito Antes que nos vayamos Por favor Porque el público Quiere un chistecito ¿Verdad? De piur Sí Suavecito ¿Qué chiste quieren? De piurano De borrachos De locos De piurano De piurano De piurano Un piurano está triste Y le dice ¿Qué tienes? No que estoy triste Le dice ¿Por qué? Se murió mi suegra Le dice Hermano Un favorcito ¿Qué cosa? Anda cómprame Veinte coronas Le dice ¿Vinte coronas? ¿Para qué? Le dice Con una suficiente No Veinte coronas Celaditas Para festejar O de una que le dice Llega otro piurano Y le dice ¿Cuál es su nombre? Juan Ramírez Le dice Juan Ramírez ¿Juan Ramírez ¿Qué te llama? Juan Ramírez Seminario Juan Ramírez Seminario Doctor Ayer vine Porque de verdad Yo sufro de eyaculación Precoz Eyaculación Juan Ramírez Seminario A ver Juan Ramírez Seminario Usted me ha citado Hoy día doctor También dice A ver Juan Ramírez Seminario Tu cita es de las 5 de la tarde Ahorita son las 12 Y a ver doctor Me vine antes Muchísimas gracias Muchísimas gracias El aplauso fuerte Para Manolo Para Pati Alquinta Pati aquí te entrego Una botellita personalizada Acá dice Gracias por tu visita Pati Alquinta Ay que linda Y este Para que la disfrutes Ese canal Ay no te puedo creer Don Camilo se llama El vino Para que te acuerdes del gato Me estoy acordando de mi gato No Su gato se llama Camilo Y su cuidador de gato Por ahí no sé cómo se llama Pero vamos a ponerlo Y arroja se ha puesto Arroja se ha puesto Otro día te voy a invitar Para que nos cuentes Cómo vas en el amor No Solterito y cooperando Manolito Tú no estás tomando Pero de vez en cuando Puedes echarle al patito Ah claro Su pizquito Así que te entregamos Su pizquito También de ese canal Gracias por estar Con nosotros aquí Gracias chicos En verdad por haberse dado El tiempo Sé que están full Al menos Al menos sé que están Con harto trabajo Invitamos nuevamente Al público Para Yo aparte de invitar Los jueves de julio Que quedan Vayan a ver Rises y Remembers Es un honor Compartir Recordar ahí los videos Con Patricia Alquinta Y bueno Aparte de felicitarte De verdad A todo este canal Al equipo de producción Que nos ha tratado tan bien Buen trabajo De verdad Yo me alegro mucho De que puedan dar Más ventanas Para poder desarrollar El arte Y como tú Que te queremos tanto Y tienes tanto talento Vale Que te lo reconozcan Muchísimas gracias Mi Manuelito Gracias Pati Amiga Gracias a ti Por la invitación Amigos por siempre Compañeros Gracias por la invitación Gracias por don Camilo Eso es lo que más le ha gustado Me llamó la atención No Gracias Estamos todos los jueves Con Manolo Los dos últimos jueves En la estación de Barranco El show es a las 8 de la noche Risas y Remembers Va a estar Roxana y Ricky Presente en ese momento Así que si quieren revivir Esos años Pues vayan a vernos No se van a arrepentir Mis redes sociales En Instagram Patricia Alquinta Oficial Estamos posteando también La gente Que los artistas como tú Que están yendo al show Y están Están divirtiéndose con nosotros Y bueno Felicitarte Porque tienes tu programa Gracias Que sé que está nuevecito Y esperamos que El aniversario Venira a festejar contigo Tu primer cumpleaños Con tremendo fiestón Asegurado ¿Sí o no J.R.? Por supuesto Muy bien El aplauso entonces fuerte Para despedir a Patricia Alquinta Y a Manolo Rojas Muchísimas gracias Por su presencia Gracias Los queremos En ese canal Hemos presentado Mucho ojo Con Lucy Matigalupo Nos vemos La próxima semana